¿Cómo? ¿Un ratón que va a la escuela? ¡Sí! ¿Que se lava los dientes? ¿Que es amigo de un gato? ¡Sé que puedes! ¿Y que siempre se mete en problemas? ¡No vas a atraparme! En agosto vas a conocer a Stuart Little El personaje más bajito de Nick y que te sorprende en grande ¡Oblígame! ¡Stuart Little! De lunes a viernes a las 2 de la tarde